Bien, señoras y señores, este es el atractivo turístico de Tarmatambo. Han hecho un tambo, ustedes saben que por aquí pasaba el Camino de Linga y lógicamente por eso se distingue este bar. Vamos, acompáñame para poder capaquer nuestros televidentes vean el atractivo de Tarmatambo que cada 24 de julio celebran aquí la fiesta del Inti Reini. Es una fiesta muy bonita donde traen orquestas, los cuatro barrios. Generalmente Tarmatambo está considerado como el barrio de los Xalilahuas, o sea, hay bastante espuquio, bastante agua y es muy bonito todo el atractivo turístico que tenemos. Vamos a pasar a poder ver para que nuestros televidentes vengan, vean, conozcan por lo que tenemos aquí en Tarmatambo. Es un moderno local, esta es una construcción nueva muy bonita, por cierto, rememorando a lo que nuestros antepasados tenían en esta parte de la provincia de Tarmatambo. Como se puede ver, toda esa base de fierro tiene luces. Muy bonito el atractivo de Tarmatambo. Vamos a ver de la parte de arriba cómo se han ingeniado las autoridades edilicias para que puedan mostrar a Tarma uno de los atractivos turísticos, que si bien es cierto no está muy promocionado, pero se invita sobre todo a los colegios a que vengan a conocer estas cosas que tenemos en nuestra provincia de Tarmatambo. Así es, Tarmatambo. Si podemos ir a la parte de arriba para poder enfocar. Claro. Sí. Esta es la parte superior de Tarmatambo. Estamos ya en la cúpula, donde en la parte superior, el segundo piso podemos decir así. Y de acá podemos notar muchas cosas muy bonitas. Tarmatamos un pueblo netamente campesino. Ustedes pueden notar el eco que tenemos. Lo han hecho a base de madera de chipre y de techado. Ahí está Tarmatambo. Sus casitas de tejas, tradicionalmente con puertas de madera, las ventanas de fierro. Muy atractivo está Tarmatambo. En verdad, falta promoción. Su alcalde, sus autoridades, deberían llamar y comunicarse con la radio y la televisión para poder saber, pues, lo que tenemos en Tarmatambo. De la parte superior se nota así, Tarmatambo, ahí está el pueblo. Y esto es lo que queremos mostrar, que estamos en este hermoso pueblo de Tarmatambo, la comunidad campesina de Tarmatambo. Así es Tarmatambo. 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 Gracias.